pero sí señor yo tengo que decirte a mí me han dicho que eres imitador también vaya hombre me lo han comentado que eres imitador y yo quiero saber qué personajes tienes dentro de algo algunos no soy imitado a ver imitadores muy buenos en este país hay muchos muchísimos juan por ejemplo es buenísimo no y pasa que a mí me gusta imitar voces de algunos personas que a los que me sale la voz a ver si me entiendes bueno pero para ofertar un poquito más hacer más amplio lo que es el show pues hago alguna voz de algún personaje vale y como a ver por ejemplo a mí la gente le gusta mucho cuando hago a Andrés Pajares ahí venga va y estamos diciendo en tu programa eres guapa eres guapa eres bonita eres linda 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 guapa guapa es que no es igual es igual que pajares chicos chicos venid para acá a ver si os ocurre a vosotros bueno 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 qué velocidad por dios muy bien chicos venga tienen ganas sentados alrededor de la mesa que ya sabéis cómo va esto todos mirando para allá no allí no ponte por aquí por aquí chicos venga para que os pueda ver a todos a ver chicos alguna pregunta por ahí guardada Brenda Brenda tiene pinta ¿tienes alguna pregunta por ahí Brenda? bueno es que no sé como decirla bueno tú vete pensándola y yo mientras tanto creo que me invites a otra persona ¿a quién más que te invite? no lo sé ¿a quién? ¿a Robert De Niro? ah venga va Robert De Niro venga ¿qué te pasa amigo? que es lo que quieres ¿eh? vamos devuélveme mi dinero amigo vamos pero igual o sea igual chicos ¿vosotros vas a imitar a alguien? a ver bueno 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 espera a ver espera a ver a ver que se me ocurra que no imito aaaah yo me aprendo frases de guiones de cuando veo cuando alguna parte que me gusta mucho de una serie de televisión siempre se me queda grabada y me pongo a imitarlo todas las frases de televisión que escucho y que me gustan luego las escucho cuando estoy en un canal o sea luego las escucho luego las digo ¿las repites? si las repito en la veo todo el tiempo que me dicen algo me acuerdo de esa frase y la digo a ver como por ejemplo ¿y cuál es tu última adquisición? a ver espera es que me encanta espera no tengo ni idea pues si que vamos vaya menudas adquisiciones ¿qué haces? las coges se te van anda que chicos por ahí ¿imitáis a alguien? ¿cuántas chistes? espera 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 que Iker está pensando oye no? vaaaah oye pero contarme un chiste o algo para que yo luego lo cuente ¿no? ay mira si dadle ideas para un monólogo claro vale a ver a ver que te ha pasado gracioso a ti Evelyn últimamente aaaah no tengo ni idea es que Evelyn hizo el otro día la comunión aaaah y que tal la comunión ¿bien? bien ¿te han regalado muchas cosas? si yo me si la hago otra vez para que me regalen cosas si yo también yo la quise hacer el año siguiente pero me dijeron que no podía una pena porque te estaba un poquito un poquito corto el traje ¿no? si me dijeron que no querían quedar por aquí que ya no podía iba así como muñeco de playmobil pero bueno que vamos a hacer oye si tuvieras que elegir uno de los monólogos que que has hecho a lo largo de tu trayectoria ¿cuál elegirías? pues es difícil porque ha habido algunos que me han gustado hasta a mí ¿sabes? si me lo he pasado bien yo me lo paso bien siempre ¿no? pero la verdad que me gustan todos pero que así uno que lo haya pasado realmente bien la semana pasada que además la gente maravillosa me lo pasé muy bien en Lorca en Murcia ajá me lo pasé muy bien muy bien en Lorca un saludo muy fuerte para Lorca que lo están pasando mal también que buena gente de verdad a uno todavía no se han regulado han recibido todo lo que tienen que recibir esa alegría me lo pasé muy bien con ellos muy bien conecté con ellos desde el principio muy muy bien de verdad y como es de los más recientes que tengo además le tengo con mucho cariño porque conocí gente estupenda un saludo desde aquí para Lorca ¿algún saludo más por ahí? mmm no porque ya se lo daría a mi madre pero como ya le hemos cantado sí ya le hemos cantado de comida feliz nos hemos comido un pastel bueno sí sí le voy a mandar un saludo a alguien ay dios venga va a mis abuelos a tus abuelos ¿dónde están tus abuelos? en Venezuela en Venezuela han venido para mi comunión ¿ah sí? ¿y ya se han ido? sí pues tirales un beso o algo ¿no? un beso para toda mi familia de Venezuela es que me encanta muy bien muy bien es como ahorita un beso para todo el mundo es como tarta de fresa como mola a ver chicos ¿vosotros queréis saludar a alguien? ¿eh? yo no a ver tú no ya tú ya has saludado a tus dos amigos a tus dos mejores amigos ¿verdad? que se llamaban Nicolás y Rocío ves es que me encanta el niño es que se queda pensando de dar roditos y luego de repente salta Ricardo Brenda quiere saludar a alguien a ver a mi nueva primita Leslie a tu nueva primita Leslie sí ah no hemos visto ninguna foto de Leslie ¿eh? y de la comunión tampoco así que a ver si van rulando esas fotos vestidita de blanco ¿eh? ¿o qué? claro yo ahora fuera te enseña de una ya pero yo la he visto ¿no la he visto el resto del mundo? sí es verdad ah claro las tienes que enseñar a ver por aquí ¿tú quieres saludar a alguien? ¿no? ¿por qué? ¿porque no te da vergüenza? tiene vergüenza jajaja tú por aquí venga yo a mi familia que está en Ecuador a toda mi familia que está en Ecuador ah pues nada un saludo a toda tu familia que está en Ecuador a la mía que está en Chile y a la mía que está en mi casa yo a la mía que está en Toledo a Toledo a mi madre mi hermano a mis sobrinas Natalia y Lucía que hoy están allí en casa ahora las veré cuando llegue que además tienen más o menos vuestra edad un día las traigo ¿como la mía? ¿12? sí ah por ahí andamos bien 11 y 5 mira ves esa es la mejor edad yo por ahí ando esa es la mejor edad por ahí ando bueno chicos ¿me vais a contar algo más? sí me acaba de venir una invitación a ver a ver a ver a ver a ver que esto es bueno de una serie de Disney Channel que se llama Jessy que se pone que le dice esta le dice Jessy a una niña es una es ella es una niñera es una niñera vale Jessy es una niñera es una niñera es una niñera es la niñera de unos niños que son adoptados y le dice a una que es el día de la adoptación vamos porque la adoptaron ese mismo día es como el cumpleaños vale que era cumpleadopción sí vale entonces le dice le dice Jessy bueno no sé si te va a gustar lo que te hemos preparado y dice Zur y va todo me gustará todo me gustará si hay tarta y luego le dice uuuu y dice que no hay tarta y le pone una cara de estreñida pero es como su cara de enfado y leo bueno sí de enfado le dice le dice la otra ¿Por qué pones cara de estreñida? porque no come kiwi jajaja no come kiwi y tiene que poner esa cara Bueno Te has visto cómo se explaya, ¿no? Sí, sí, sí De aquí a poco tiempo, monologuista Lo tienes ya Prepárate un monólogo Y vienes y nos lo haces ¿O qué? Claro, monólogo del colegio Algo así, de tus amigas De lo que te pase Que te parezca a ti divertido Tú nos haces un monólogo Sí ¿Vale? Una historieta ¿Te parece? Yo te tenía que contar una cosa, tío Uy, Dios Venga, va Te tenía que contar una cosa, yo En el colegio hemos hecho un Tú sí que vales No ¿Y chalea yo? No Ah, vale ¿Y tú qué has hecho? No, que no lo vales Ya me he dado cuenta He hecho play-off De la canción de 1900 de Auril Y estoy bailando Espera, espera ¿La canción de? 1900 ¿De quién? De Auril La canta Auril Ah, sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Solo derrota ya llegan las almas Que nunca pudieron volar 1900 historias en el cementerio de la soledad Quise pensar que esta vez Nuestro reloj no marcaba un adiós Y aunque París se apagó Sigue latente esta historia de dos Encontrarás En el silencio de esta ciudad La grande cada paso que dan Las sombras que hacen de mi mitad Una tragedia más Bueno, un aplauso para la señora Muy bien Muy bien Y todo esto sin prepararlo Parece un artista Pero vamos Oye ¿Dónde te podemos seguir? Porque claro Ya hemos dicho Que actúas hoy Sí En Alcorcón En Alcorcón En Alcorcón En Alcorcón en general Por favor Todo Alcorcón Que esté preparado Para la próxima noticia Que digamos El local donde actúa Me pueden seguir en Facebook Raúl Ferbé O en Twitter Y luego el canal de YouTube Que os cuelgo alguna cosita Alguna actuación y tal Ahí me pueden ver Vale Pues eso es lo que queríamos saber ¿Dónde podemos ir? Para ver las siguientes actuaciones ¿Dónde podemos ir a verte? Eso sí En Facebook siempre Tú lo vas colgando Está todo colgado Donde estoy actuando Y en Twitter seguro que esta tarde Sabemos en qué parte de Alcorcón Seguramente Seguramente Yo soy más del Facebook Porque me gusta más del Facebook El Twitter me hizo uno hace poquito Yo es que no le pillo mucho ¿No? A Facebook No Pero si también No son parecidos ¿No? No Es que dejará Es Twitter Es muy moderna ella Es pajarilla Es muy moderna Es muy pajarilla Es muy pajarilla Es muy pajarilla ¿Qué le vamos a hacer? Ay Twittera Twittera Hablando de Twitteros Chicos Si nos queréis Twitterar algo Ya sabéis que el Twitter del programa es Arroba código 1017 Si queréis venir al programa Tenéis que enviarnos un correo A Nos enviáis aquí los correos Lo que vosotros queráis enviarnos Ay mira me dicen que sale pantalla Esto me encanta Yo no lo veo Pero bueno me dicen que sale pantalla Yo me lo creo Y nada Nos escribís Venís para acá Muchas gracias por haber estado con nosotros A vosotros por invitarme Un placer Te seguiremos Exacto Por Twitter Yo te sigo por Facebook Vale vale Por Twitter Por donde queráis Por donde queráis Pero seguid Sí 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 Uy te voy a hacer un Facebook del programa Si a mí se me ha ayudado la pinta Mira Claro hombre Ay mira Claro Hoy tengo tantas cosas que hacer Bueno Me lo estoy tirando todo Yo Prometo Responder a todos los mensajes de Twitter Que me están llegando ahora mismo Como veis llegan en binario Con ceros y unos Porque la pantalla no es muy grande Pero Poco a poco Iremos ampliando Las diferentes materiales Con los que trabajamos en el programa Mariela por favor Una tablet con un poquito más de pantalla Gracias Y Nada Volveremos el próximo fin de semana Nuevamente Muchísimas gracias A vosotros Un saludo Por favor todo al corcón Que esté pendiente del Twitter Para poder ir a darle Porque si no No lo sabréis Bueno No lo sé ni yo No lo sé ni yo En el momento en el cual tú lo tuites Nosotros lo retuitearemos Exactamente Venga perfecto Y para que yo diga retuitear Eso es porque se va a hacer realmente Es un milagro Sí no Pero lo siguiente Chicos Muchas gracias por haber estado con nosotros Espero que os habéis divertido Que hayáis comido en condiciones Estaba bueno o no Os lo habéis comido todo ¿Os ha gustado no? Muy bien A ver ¿Qué me dices? Ah vale Me está diciendo que suena la canción de fondo Ay Es que tú cantas Tú cantas Y directamente sale la canción Es que no sé cómo la hacemos Pero bueno Chicos Ya sabéis que si queréis volver a venir otro día al programa No hay ningún problema ¿Vale? Os volveremos A dar de merendar De desayunar Hablaremos de fruta Con usted Como no Como debe de ser Nos dirán los diferentes Me plantearé Comer un poquito de fruta Sí bueno Aquí a Sandra la dejaremos ya aparte Porque ya para qué Si es que no Si es que no Ay Dios mío Bueno chicos Cinco piezas de fruta y verdura al día Por favor No hagáis lo mismo que esta señorita Que lo compra todo en polvo y sucede años Así que nada Bueno chicos Lo dicho Nos vamos Volveremos el próximo fin de semana a la misma hora A las 11 de la mañana En Iberoamérica Televisión Muchísimas gracias por estar Y os esperamos la próxima semana Son solo cuentos de niños perdidos Que buscan llegar a algo más Quise pensar que esta vez Conocería de nuevo el valor Trato de seguir en pie Sobre las tablas de nuestra función Encontrar a...